Hola amigos, muy buen día. Gracias por ver mis videos, gracias por escuchar los audios. Gracias por darles like, gracias por compartirlos, gracias por invitar a alguien más a suscribirse. Hoy es 26 de junio del 2020. Estoy viendo un... estaba viendo un combate aéreo entre dos pájaros y una mariposa amarilla que no pudieron agarrar. Muy bien. El punto es que hace un par de días entró la nube de polvo del Sahara a tierras mexicanas, por la península, el Golfo. Y bueno, ahora que estoy aquí en Playa del Carmen, pues así se ve el cielo el día de hoy. Hace un par de días subí, como se veía, pues como nublado, como si estuviera... como si hubiera mucha humedad o niebla, neblina, algo así. O mencioné que los que saben que queman el campo antes de sembrar las parcelas, pues después de un rato el humo queda en el ambiente, ¿no? Pero... y sin embargo, esto se veía café. No gris, no blanco. Y miren, precisamente ahora tenemos al alberquero haciendo su trabajo, por supuesto. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Miren cómo quedó el fondo de la alberca. Ahí se ve... Ahí se ve lo que ya ha ido limpiando este señor. Pero miren cómo quedó el fondo de la alberca. Y ayer me hubiera gustado poderles mostrar el sol al atardecer. Sin embargo, estaba ocupado y no me fue posible. Pero se veía... de un... tono verdoso. Y bueno... muy bien delineado el... la forma del sol, que la vemos como un círculo. Pues así, así el cielo hoy. Se ve azul, se ven las nubes blancas. Gran diferencia, ¿no? Bueno. Excelente fin de semana para todos. Muchas gracias. Espero que... sigan gustándoles mis videos. Sigan compartiéndolos. Suscribiéndose... a mi canal. Es para más temas. Y si quieren algo... algún video, algún audio sobre algún tema... con todo gusto. Con todo gusto. Menciónenlo y lo hacemos. Excelente día. Excelente fin de semana. Gracias.